Definitivamente tenía que hablar de esto y es que comprar un CPU sin gráficos integrados es un error. Y yo entiendo que muchas de las personas que compran un procesador sin gráficos integrados lo hacen para ahorrarse un dinero. Y efectivamente es una muy buena opción ahorrarse ese dinero y nadie lo discutiría o lo pondría en duda. Sin embargo, aquí está la otra cara de la moneda y es la actualidad. Actualmente una tarjeta gráfica tiene unos sobrecostos brutales. Por lo tanto, el ahorro que usted hace a la hora de comprar un procesador sin gráficos integrados no equivale a poder saldar esos pequeños baches para poder comprarse una tarjeta gráfica decente. Y esto viéndolo desde el punto de la persona que está armando un PC y que no tiene nada, no tiene gráficas por ahí guardadas en la casa de alguna otra generación ni nada por el estilo. ¿Por qué enfatizo en esto? Porque aquellas personas que compran un procesador sin gráficos integrados van a tener problemas técnicos. ¿Cuál es el problema técnico número uno? Y que es evidente, es obviamente que el PC no le va a dar imagen debido a que no tiene gráficos integrados. Por tanto, en el momento en el que ese equipo presente problemas, como le pasó a uno de mis clientes, no va a entender cuál es el problema real. Por ejemplo, resulta que uno de mis clientes decía que el PC no le daba imagen. Él sacó los módulos de RAM, los limpió, volvió y los colocó y efectivamente el equipo seguía sin dar imagen. Posteriormente sacó la tarjeta gráfica y efectivamente el equipo seguía sin dar imagen. Recordemos que cuando nosotros comenzamos a desconectar componentes es para hacer el descarte de qué es lo que puede estar ocasionando que un equipo no dé imagen. Obviamente el cliente no tiene idea de cómo funciona realmente su equipo porque es un cliente común. Compra, utiliza y ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? El día que usted presente un problema como el que tuvo mi cliente donde la tarjeta gráfica dedicada dejó de funcionar, el equipo también le va a quedar inservible debido a que como su procesador no tiene gráficos integrados, simplemente no va a poder utilizar el equipo, no va a tener imagen. Y yo sé que muchos van a decir, no, pero es que un procesador con gráficos integrados cuesta alrededor de 100 dólares más que uno sin gráficos integrados o posiblemente 50 dólares más. Pero entonces yo le hago la siguiente pregunta. ¿Una tarjeta gráfica le vale 50 o 100 dólares? No, ¿cierto? Por ahí usted va a poder encontrar un adaptador gráfico o una tarjeta gráfica muy antigua que no equivalga al mismo rendimiento que le pueden dar los gráficos integrados si los comparamos, por ejemplo, con los gráficos integrados de AMD. Obviamente sin descartar los nuevos gráficos integrados de Intel que son más potentes y que estoy seguro que por esos mismos 50 o 100 dólares, usted va a poder encontrar una tarjeta gráfica pero que no rinda igual de bien o inclusive si encuentren una muy buena oportunidad por ese precio. Pero al final del día van a resultar pagando esos 50 o 100 dólares que inicialmente se habían ahorrado. Esto es como cuando un perro se muerde su propia cola. No tiene sentido. Además que para descartar si efectivamente el problema viene de su tarjeta gráfica va a tener que pagar el costo de un diagnóstico a un técnico que cuente con las herramientas o que cuente con más hardware para poder hacer esas pruebas. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, ¿es necesario comprar un procesador sin gráficos integrados? ¿Vale la pena? Yo creo que no. Y para muchas de las personas que están comprando su primer PC no vale mucho la pena porque muchos de ustedes van a hacer una inversión en este momento y posteriormente les va a tomar de 1 a 3 años volver a tener presupuesto para volver a reinvertir en ese PC. Sí, y siempre se los he dicho, cuando usted va a invertir dinero lo mejor es que lo haga de la manera correcta con el fin de durar una cantidad de tiempo suficiente para hacer rentable esa inversión que usted acabó de hacer. Entonces, si usted compra un equipo donde no tiene gráficos integrados el procesador y por alguna razón la tarjeta gráfica se dañó, simplemente todo el equipo va a quedar congelado y no va a poder monetizar o generar ese dinero que necesita para volver a comprar una tarjeta gráfica o mandar a reparar la que se dañó. Porque en la mayoría de actividades que se hacen con computadores, muchas veces las podemos solventar con solo el procesador y los gráficos integrados del mismo. Tal vez si usted es editor de fotografía o video no pueda renderizar a la misma velocidad, pero por lo menos no va a tener el equipo totalmente congelado sin poder producir con él. Yo simplemente le dejo mi opinión basada en las experiencias que han tenido mis clientes y analizándolo desde el punto de vista de un equipo en el cual usted está invirtiendo y lo mejor es que no le de problemas mientras usted vuelve a lograr tener una muy buena inversión si llega a ser el caso. Recuerde que si le gusta este tipo de videos no duden en apoyarnos con un me gusta, dejar su opinión en la caja de comentarios y compártale a todo aquel que lo necesite. Nos vemos hasta un próximo video. Chao pues.